Nos vamos ahí, está Horacio Larreta en la marcha, está Lauti ahí, Lauti. Horacio, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué significa este día para vos, esta movilización? Yo, como siempre, el primer día en defensa de la universidad pública, además soy egresado de Económicas, de la UBA, que es un orgullo para mí. ¿Cómo crees que va a ser leído este día, este mensaje desde el pueblo? Esperemos que el gobierno escuche el mensaje. ¿Y qué pensás de que muchos sectores políticos, de diferentes sectores, estén movilizando hoy aquí? Esto no es político, esto es una causa ciudadana de todos los argentinos. Yo, por lo menos, estoy con ese espíritu. Horacio, ¿qué te gustaría o qué pensás que va a ser el PRO con el veto del presidente? Yo espero que no se avance con el recorte de la universidad pública. Los diputados, muchas gracias. Bien, las palabras de Horacio Rodríguez Larreta, llegando aquí a la movilización, otro de los que iban ingresando. Diferentes sectores, diferentes partidos políticos que van llegando hoy aquí. Hace un ratito el radicalismo también, y en este caso, algunas de las palabras de Horacio Rodríguez Larreta. Bien, Lauti decía hace tiempo que no se lo escuchó hablar a Larreta. Se lo vio nada más en este lanzamiento. En este lanzamiento, el MAD se llama. Claro, el MAD, el MAD del Movimiento del Desarrollo, que es el partido político que lanzó a las tres semanas aproximadamente, pero no había hecho declaraciones públicas. Si, en todo caso, habían trascendido algunos de sus dichos y alguna entrevista periodística. Pero así, en una manifestación, hablando de esta forma... Sí, pero además, fíjate que las banderas que hay atrás, no son de la línea ideológica de Horacio. Fíjate que le sacan fotos, lo aplauden. Bueno, es la transversalidad de la movilización. Pero es bien recibido, fíjate. Sí, sí, claro. Álvaro González, también, que por Twitter, no sé si está con él en el MAD, pero por Twitter también salió a respaldar el reclamo universitario, la movilización. Es que al lado de Bullrich es Trotsky, la movilización.